Mariana del amor total por Cristo Mariana de la fe incondicional Mariana del anhelo misionero Mariana de la paz de la oración Mariana de la escucha siempre atenta Mariana flor de la contemplación Mariana fiel discípula de Cristo Que como él también cargó la cruz Mariana de los niños de los pobres Mariana del silencio y de la cruz Mariana flor de santidad temprana Que para el mundo entero floreció Y ofrenda y sacrificio que se inmola Por siempre eres Mariana de Jesús Y ofrenda y sacrificio que se inmola Por siempre eres Mariana de Jesús Mariana de la igualdad de todos Mariana de la solidaridad Mariana del servicio a los más pobres Mariana de la vida de humildad Mariana de la música y el canto Mariana de la sensibilidad Mariana del encuentro con el otro Con el que tiene hambre y sed de Dios Mariana de los niños de los pobres Mariana del silencio y de la cruz Mariana de la vida de los niños de los niños de los pobres Mariana del silencio y de la cruz Mariana de la transmitida Y ofrenda y sacrificio que se inmola Mariana del silencio y de la cruz Mariana del silencio y de la cruz Mariana del valor y de la entrega Que por su patria su vida ofrendó Mariana de la enérgica firmeza Que por los pobres levantó su voz Mariana de la santidad cristiana Que pudo alcanzar desde su hogar Mariana que en la vida cotidiana A Cristo siempre supo descubrir Mariana de los niños de los pobres Mariana del silencio y de la cruz Mariana flor de santidad temprana Que para el mundo entero floreció Y ofrenda y sacrificio que se inmola Por siempre eres Mariana de Jesús Y ofrenda y sacrificio que se inmola Por siempre eres Mariana de Jesús 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 Mariana de Jesús